Hola mi gente linda de YouTube, ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos de vuelta. Hoy les hablaremos de una historia que aunque parezca increíble, es realmente cierta y sucedió. Pero antes de continuar queremos saludar a un suscriptor que nos ha pedido que le saludemos y también demos su Facebook para que pueda visitarle en su página. Y nos dice el suscriptor de nombre Julio Alexander Zambrano. Por favor, este es mi Facebook. Si pudieras incluirlo en tu próximo video, gracias Julio Alexander Manay Zambrano. Bueno Julio, hemos cumplido la promesa que te habíamos hecho. Bueno ya saben, Julio desea contactarse con todos ustedes a través de su página de Facebook y buscarlo como Julio Alexander Manay Zambrano. La historia de hoy se llama Los extraterrestres que visitaron Málaga en 1910. En la provincia de Málaga, situado entre la Sierra Blanca de la Alpujarra, se encuentra Ojen, un pueblo en medio de montañas, de casas blancas y calles angostas, donde sigue resonando el legado de su memoria, la figura de Pedro Cortezo, más recordado como Pedro el Sabio. Nuestro protagonista de hoy era un hombre de campo, un cabrero, que durante las jornadas dedicadas al pastoreo de sus animales, solía perderse en la sierra que lo vio nacer y que conocía a la perfección. Pedro, el sabio como se le conocía, gozaba de buena reputación ante los vecinos de Ojen, pues tenía fama de afable. Pedro era confiado y compasivo, siempre dispuesto a ayudar a cualquier ser vivo, humano o animal que se encontrase en problemas. Pedro vivió la mayor parte de su vida junto a su mujer, sin llegar a tener descendencia y tampoco tenía hermano. Hombre de fe, solía frecuentar la iglesia y siempre compartía lo poco que tenía. Pedro Cortezo llevaba una vida tranquila, aunque no exenta de esfuerzo y sacrificio. No obstante, su rutina se vería quebrantada por un acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. Tal como recuerdan los vecinos de Ojen, ocurrió durante un caluroso día de verano de 1910, cuando Pedro contaba con 40 años de edad. Aquella mañana, como siempre, se despertó muy temprano con la intención de pastorear sus cabras, por la inmensidad de aquellas montañas. Tras varias horas de estar pastoreando sus cabras, se acercó a un arroyo donde solía parar para descansar junto a sus animales. Allí encendió un cigarrillo, los árboles cubrían la roca donde se apostaba y los ramajes de arbustos impedían ver en la lejanía. Solo el arroyo mostraba el claro sonido de su recorrido. Era un pastor acostumbrado a la naturaleza, así que sus sentidos estaban bien agudizados y era capaz de percibir cualquier alimaña que se aproximase a él o a sus animales. Sin embargo, no pudo sentir la llegada de un extraño individuo que pareció surgir de la nada. Llamaba la atención su figura estilizada y una vestimenta pegada al cuerpo, según narró Pedro a varios amigos. Aquel forastero vestía como nunca antes había visto a nadie. El desconocido visitante entabló conversación con el atónito hombre y comenzó a narrarle una increíble historia sobre la tierra, que atrapó inevitablemente la curiosidad de Pedro. El forastero le dijo que nuestro planeta era custodiado y protegido por seres de otros mundos, desde hacía milenios. Corteso, aunque curioso y atento a todo lo que escuchaba, no tenía nada de tonto y su primer pensamiento es que se trataba de un individuo que no estaba bien de la cabeza, ni corto ni perezoso. Así se lo hizo saber a su interlocutor, quien respondió que no estaba hablando con ningún demente, sino que pertenecía a una raza muy culta y de moral perfecta. Pedro y aquel sujeto charlaron durante horas, mientras compartían algunas naranjas, un poco de queso y algo de pan que el pastor portaba en su viejo y deteriorado surrón. En aquella conversación, el forastero le reveló que en el más remoto pasado, ellos cambiaron el ángulo de rotación del planeta de 90 grados a 23,5, modificando también la trayectoria de un gigantesco objeto cósmico para que impactase en la tierra, dando lugar de este modo a las cuatro estaciones. También le contó que tuvieron que destruir un satélite de la tierra para hacerla más habitable, y que hacía algunos años el cometa Viera iba a impactar contra nuestro mundo, de modo que un equipo de científicos extraterrestres disparó un rayo desde Deimos, el más pequeño de los satélites de Marte, para partir el cometa en dos y evitar una catástrofe que habría provocado la extinción de la especie humana y de los animales. Sin embargo, uno de estos rayos alcanzó el planeta en la zona de Siberia, destruyendo un enorme terreno de bosque. El individuo le dijo a Pedro que ellos observaron como el gobierno ruso buscaron sin éxito alguno el meteorito o restos de este. Sin duda se estaba refiriendo al conocido evento Tunguska, que tuvo lugar en 1908. ¿Cómo pudo conocer nuestro protagonista tal suceso en un pueblo de Málaga en 1910? Y si hasta aquí esta historia te ha parecido fabulosa, continúa mirando este video. Aquel encuentro resultó ser el preludio de otros tantos en los cuales el extraño forastero transmitía al cabrero retazos de una ciencia impensable para la época. Según se recuerda, Pedro Cortez comenzó a vaticinar acontecimientos futuros de los que afirmaba ser conocedor gracias a los seres con los que hablaba, porque el primer visitante dio paso a otros de similares características. En principio, los vecinos lo convirtieron en epicentro de su burla, aunque el tiempo terminó demostrando que muchos de los eventos que pronosticó acabaron sucediendo, de modo que pasaron de reírse a llamarlo el sabio, seudónimo por el que se le sigue recordando hasta el día de hoy. Las personas mayores de Ojen todavía rememoran las profecías de Pedro, que se hicieron realidad como cuando aseguró que el fuego iba a rodear el pueblo. Todos esperaban que se desencadenase un gran incendio, pero en realidad sucedió que en los siguientes años se produjeron pequeños juegos que ciertamente formaron un círculo alrededor de la población tal como lo había vaticinado el sabio. También predijo que las montañas que rodean a Ojen, algunas de más de mil metros de altura y completamente escarpadas, serían escaladas hasta sus cumbres. Esto era algo inaudito para un pastor de montaña que vivió entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ya que el conocimiento tecnológico de la época no daba para tanto. Sin embargo, en la década de los noventas, se puso en marcha un plan de reforestación de la zona y se escalaron todos los montes aledaños. También predijo una gran crecida que llegaría a través de una de las calles que cruza el pueblo y que arrasaría con todo a su paso. Pocos le creyeron, Pero al poco tiempo, una fuerte tormenta provocó un movimiento de tierra que desvió un gran torrente de agua hacia la calle señalada por Pedro, provocando tal y como había anunciado graves daños. Pero nuestro protagonista también era capaz de adivinar muertes y nacimientos, tal como recuerdan los mayores del lugar. Los encuentros de el sabio con los extraños visitantes se hicieron cada vez más asiduos, pero pasado un tiempo dejó de compartir con sus vecinos estas experiencias, a la vez que daba muestra de nuevas capacidades a parte de las proféticas, como las sanadoras. Esto le proporcionó una enorme fama, no solo en el pueblo, sino también en otros aledaños. Muchos acudían al humilde pastor para que pusiese fin o al menos disminuyera la gravedad de sus males. Aunque jamás llegó a satisfacer la duda que todos les planteaban. ¿Quiénes eran esos seres con los que se comunicaba? ¿Se trataba de ángeles o de habitantes de otros planetas? Pedro, el sabio, se mantuvo siempre fiel, defendiendo sin tapujos la existencia de estos guardianes de la tierra. En la hemeroteca se encuentra un viejo artículo dedicado a su figura publicado en el diario Sur de Málaga, el 26 de enero de 1968, y este habló en cierta ocasión a sus familiares de un largo viaje que iba a emprender con los desconocidos cosmonautas, del que quizás no retornase jamás a la tierra. ¿Y tú, qué crees de esta historia que sucedió en el pueblo de Ojén, en Málaga? Gracias por ver siempre tu amigo del cotorro.